Sean todos bienvenidos a MyFriend a este nuevo video para el canal y el día de hoy voy a enseñarles una técnica que he aprendido de cómo pegar el canto sin ensuciarnos las manos con el pegamento de contacto y quiero enseñarte un truco, una herramienta que yo he fabricado y abramos un poco de dinero y que quiero compartir contigo para que tú también aprendas a cómo realizarla entonces comencemos con el video Listo, entonces vamos a fabricar nuestro aplicador de pegamento de contacto y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla esto me ha costado como un dólar más o menos esto es una brocha con la cual se usa para repostería, para el tema del aceite y esta es la que vamos a necesitar vamos a cortar de cierta manera más o menos un largo de mi dedo vamos a cortar todas estas hebritas excedentes que están aquí Ya, listo, eso sería todo una vez que tengamos eso ya hemos realizado nuestro aplicador de pegamento de contacto vamos a aplicarlo entonces, vamos a iniciar la aplicación en esta pieza si te das cuenta, quedó mínimo el pegamento de contacto aquí y como les decía, la ventaja de esto es que se puede reutilizar incluso podemos dejarla ahí con ese pegamento que no le va a pasar absolutamente nada como les dije, silicona y la silicona no se adhiere tan fácil a este el pegamento de contacto no se adhiere tan fácil a la silicona y eso es una gran ventaja porque podemos seguir usando esto por mucho tiempo esta herramienta y de verdad, se las recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo si ustedes cantean, sobre todo a mano y con pegamento de contacto ya deje secar un poco el pegamento lo ideal es que siempre, cada vez que la usemos, la limpiemos y tratar de no dejar pegado tanto el pegamento, no dejar secar tanto el pegamento porque se nos hace obviamente más difícil miren lo fácil que sale, esto sale supremamente fácil supremamente fácil y por lo general siempre sale completo mira, ahí salió completico y no se pega y no le he aplicado nada no le he aplicado ningún tipo de disolvente, nada mira donde queda y, oh Dios mío, la ventaja de no ensuciarte las manos que esto es, Dios mío, estarse limpiando las manos es terrible así podemos otra vez aplicar, en el caso tal de que pues dejemos secar o se haya secado mucho podemos aplicar en esta parte un poquito de disolvente puede ser valsor, puede ser thinner, yo uso thinner y retirarlo retirarlo y obviamente tratando de cuidar las hebras de nuestra brocha que aquí es donde está la vida de este aditamento que yo mide y quería compartirlo aquí con ustedes gracias my friends listo my friends, eso ha sido todo, espero que te haya gustado el video ya sabes lo que tienes que hacer comparte, comenta y suscríbete al canal para que estés al pendiente de todos los videos que vamos subiendo y my friends, espero que estés bien nos vemos en la próxima y chau 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 chau